Dos personas salían a golpes en el paradero de autobuses de la calle 64 entre 65 y 67 del centro de la ciudad. Dos muchachos discutieron en la calle 64. De pronto, de los reclamos pasaron a los golpes. Uno de ellos se metió a un estanquillo que se encuentra en ese lugar. El otro entró a buscarlo. Cuando se daban golpes, entraron a una casa de empeño. Según dijo uno de ellos, que no dio su nombre, todo empezó porque le insultaron. Me dijo que ya le diga a mi mamá que me deje de dar huevos para desayunar. Se cree machito cuando está con sus amigos. Siempre me molesta, pero hoy no estaban sus amigos con él, agregó. La persona que portaba la mochila negra se fue con una herida en la nariz. El otro también se retiró del lugar, ya que cerca de ahí se encuentra un policía que custodia el local del DIF municipal y temían ser aprendidos por pelear en la vía pública. La información y las imágenes son de Ernesto Pinzón Franco.